Para finalizar esta primera jornada de nuestro foro, voy a cederle la palabra a nuestro anfitrión, el doctor Santiago Montenegro, quien será el moderador de este panel de análisis en el que participarán. Piedad Urdinola, experta en demografía y profesora asociada de la Universidad Nacional. Marcela Meléndez, experta en el estudio del mercado laboral y actualmente economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Y por último, Julián Parra Polanía, coordinador del más reciente estudio sobre pensiones, publicado por diferentes investigadores del Banco de la República, entidad donde actualmente se desempeña como investigador principal. Señores panelistas, bienvenidos. Doctor Montenegro, adelante. Bienvenidos a este panel. Un poco el propósito de la discusión que vamos a tener es aterrizar las conclusiones de las magníficas conferencias que hemos escuchado en la mañana de hoy. Aterrizar, digamos, esa visión, esos planteamientos a la realidad de Colombia. Y para eso contamos con estos tres excelentes panelistas, todos muy conocedores de las condiciones de nuestra demografía, del mercado laboral y del sistema de protección a la vejez. Entonces, sin más, voy a hacerle unas consideraciones y una pregunta a la doctora Piedad Urdinola. Poco teniendo en cuenta el estudio de población que dirigió el profesor Bolset y publicó la revista The Lancet, en ese estudio se predicen unos cambios dramáticos, tanto en el número absoluto de la población para algunos países, como en la composición de la población de esos países. Plantea unas transformaciones extremas, por ejemplo, en el caso de China o de España. De China dice que la población que hoy está en unos 1.400 millones de habitantes, en el 2.100 caerá fundamentalmente a la mitad. Entonces, una caída tremenda. Y algo muy parecido dice de España. España tiene hoy en día más o menos la población que tiene Colombia, unos 47, 48 millones y prevé que a finales de siglo estarán 22, 23 millones de habitantes. Pero para el caso de Colombia, bueno, y en general de América Latina, las cifras de sus proyecciones son más parecidas a las que utilizamos usualmente acá en Colombia, que son las proyecciones medias de las Naciones Unidas. Entonces, una primera pregunta que quiero hacerle a Piedad es si concuerda, digamos, con esas predicciones que hace el profesor Volset y que están altamente determinadas por la caída en la tasa de fertilidad, ¿no? Esa es como metodológicamente, digamos, la diferencia principal entre la metodología de él y la de las Naciones Unidas. Adelante, Piedad. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias. Es un gusto para mí compartir con este panel y pues con todos los que nos están escuchando, nos escucharán una vez vean la grabación. Pues bien, para responder tu pregunta, pues... En el que estamos en este momento en la demografía colombiana. Entonces, pues, son estas dos preguntas que tú bien planteas las que motivan estas cifras que voy a presentarles primero. Bueno, para empezar, pues, hablemos un poco del arte de proyectar, ¿no? Y de proyectar, ¿qué? Las cifras demográficas. Eso no es algo tan sencillo. Creo que, pues, la mitad de quienes están escuchando todos estos temas son expertos haciendo proyecciones en cada una de sus áreas, financieras, demográficas, actuariales. Y, pues, allí es donde comienza todo el tema en su manera central. Primero hablemos de, para proyectar necesitamos cifras. Necesitamos las cifras demográficas. Esto, pues, ya es bien conocido por todos, por los expertos. Colombia está ya en una etapa avanzada de su transición demográfica. Tenemos las etapas de alta mortalidad, alta fecundidad y ya estamos alcanzando las de baja mortalidad y baja fecundidad. Mientras llegamos a ese punto, cada vez más nuestras pirámides se parecen mal a las pirámides de forma de diamante, donde, pues, vamos viendo esa barriguita o ese ensanchamiento, una cintura gorda de la pirámide, que, pues, cada vez se nos va moviendo más hacia arriba, es decir, se nos va moviendo más sobre las edades. Pero recordemos también, cuando yo hablo de censo 2005 y censo 2018, todo el mundo inmediatamente la primera pregunta que me hace es, ¿y les podemos creer a esos censos? Entonces, recordemos también que para poder hacer nuestras proyecciones de población necesitamos buenos insumos en las cifras demográficas. Evidentemente, necesitamos buenos censos. Los censos, tanto 2005 como 2018, que son los dos de estas gráficas, han estado envueltos en amplias discusiones, tuvieron que pasar por comités de expertos técnicos, se tuvieron que hacer estimaciones sobre ellos, y, pues, en términos generales o globales, la respuesta es sí. Sí se pueden utilizar los censos del 2005-2018, pero como país tenemos que tener muy claro que, idealmente, no podemos seguir haciendo censos de esta manera, ¿no? Censos que valen un montón de dinero, que son supremamente necesarios y que después, pues, cuya calidad se pone a prueba o la gente no los quiere usar, los usuarios no les creen los resultados, el daño tiene que hacer doble esfuerzo porque no solo es invertir en recolectar el censo, sino luego hacer toda una revisión técnica, contratar demógrafos, estadísticos, etcétera, para generar estas cifras que realmente sean confiables. Entonces, pues, mi primer comentario va no solo hacia la evidente transición, sino, pues, a la necesidad que tenemos de contar ya con buenas cifras demográficas, el país ya tiene suficiente capacidad técnica, estamos en un nivel de desarrollo y somos capaces de hacerlo. Entonces, pues, ya creo que eso debe ser central. Bien, poniéndonos en contexto, ¿qué significa que tengamos esas pirámides de población así? Como bien lo mencionaba el doctor Santiago Montenegro, este es el crecimiento por grandes grupos de edad, siguiendo las proyecciones de Naciones Unidas, del World Population Prospect del 2019, es la última versión, ellos actualizan todos los años sin pares estas proyecciones, al igual que las proyecciones que publicó el IME, recientemente son un proyecto monstruoso, son proyectos que buscan hacer las proyecciones para todos los países del mundo y hasta por 100 años. De tal manera que es un trabajo largo, arduo y dispendioso, Naciones Unidas lleva haciéndolo desde 1980, consistentemente para todos los países del mundo, desde el 50 comenzó esta idea y, pues, ya tienen bastante experiencia abonada al respecto. De tal manera que, pues, hay muchas diferencias entre los modelos del IME y de Naciones Unidas, ambos coinciden en lo que, pónganse ustedes en el papel de estas instituciones cuando hacen este tipo de proyecciones, tienen que proyectar por grupos, por lo menos, por grupos de países para poder hacer una producción rápida eficiente que tiene que hacerse tal como lo hacen Naciones Unidas cada dos años. Por lo menos deben estarse actualizando las proyecciones de población cada cinco, eso es lo mínimo, pero cada dos años es lo ideal como lo hacen Naciones Unidas. Entonces, si ustedes se fijan, si seguimos las proyecciones de Naciones Unidas, pues, lo que vemos no es nada más, que estamos justo en este momento en pleno bono demográfico, es decir, tenemos el grueso de la población joven en edades productivas creciendo o en términos relativos mucho más grande que los otros grupos de edad y comenzando el envejecimiento, más o menos para finales de la próxima. La población colombiana, recuerden que todas las proyecciones se basan en los supuestos de lo que estamos observando, si lo que observamos se sostiene, se sostendrá. Valga la pena aclarar que tanto Naciones Unidas producen proyecciones hasta 2100, pero pues es que como bien nos ha enseñado la pandemia, si difícilmente podemos prever qué va a pasar mañana, pues, creer hasta el 2100, es poner demasiada fe en los modelos de proyección, nada, y eso que a los que mejor nos va proyectando es a los demógrafos, pero absolutamente nada con un panorama tan amplio es realmente creer. Lo hacemos porque es el ejercicio que tenemos que hacer, porque nos va a dar una idea de hacia dónde vamos, pero en realidad le hace con muchísima precaución. Personalmente yo lo leo con credibilidad los primeros cinco años y ya después es bastante difícil de creer. Bien, entonces si miramos también lo que ha producido el IME, repito, es un esfuerzo enorme, es otro punto de vista, es otra forma de proyectar, son dos modelos distintos, el de Naciones Unidas es un modelo bayasiano, el de el IME es un modelo de series de tiempo, y una vez más, son grandes esfuerzos, son necesarios, son muy válidos, pero deben leerse con precaución porque los corren por grupos de países, de tal manera que la información con la que alimentan estos modelos van a seguir un patrón para ese grupo de países. En el caso del IME es la pura serie de tiempo basado en todas las variables o covariables con las que alimentan la variable que se quiere proyectar, y eso es bueno y es malo. Es bueno, como les digo, porque tenemos más opciones, tenemos otros modelos para comparar. Es malo porque como no se está haciendo país por país, pues no se va al detalle de las cifras. Los demógrafos somos terriblemente quisquillosos con las cifras, siempre tenemos un nivel de aproximación de al menos seis cifras decimales, porque es que si no lo contamos podemos llegar a errores de aproximación bastante grandes, y siempre estamos peleando por el número perfecto. ¿Por qué? Porque un número pequeño que me cambie, me va a cambiar absolutamente todo el panorama. Entonces, desde siempre, es una ciencia que ha sido así de quisquillosa con las cifras, y lo es por muy buenas razones. Ya les voy a mostrar por qué. El IME, como ven ustedes aquí, decía que teníamos una tasa de fecundidad 2-1, ni siquiera este año, sino un poquito atrás. Cuando vemos en realidad las tasas de fecundidad de Colombia, la mejor fuente que tenemos son las encuestas nacionales de demografía y salud. Vuelvo y repito, el DANI ha hecho un esfuerzo enorme por mejorar los censos y las vitales. En los últimos 20 años hemos mejorado bastante, pero hasta 2015 la mejor fuente eran las encuestas de demografía y salud por encima de las vitales. S-2-1 lo pasamos hace rato. S-2-1 en la fecundidad nacional, si ustedes miran la tabla a la derecha, la superamos ya, van a ser hace 10 años. En realidad Colombia está por debajo de las tasas de reemplazo, que es alrededor del 2.2, desde, digamos, obtener 10 años de estar por debajo de las tasas de reemplazo. ¿Nos cogió por sorpresa? Sí, nos cogió por sorpresa a todos. Ningún demógrafo, ninguno, ni en Colombia, ni en América Latina, ni en el mundo, creyó que la caída de la fecundidad la fuéramos a alcanzar tan rápido. Hubo una aceleración en la caída de la fecundidad en la última década para Colombia completamente inesperada, que nadie la había previsto, pero pues ya llevamos dos encuestas nacionales de demografía y salud apuntando hacia lo mismo y si miramos en la tendencia de las vitales, que como les digo ha mejorado la calidad de nacimientos brutalmente, en particular en los últimos cinco años que tenemos registros, la tendencia es la misma. De tal manera que pues todas las fuentes y bueno ya viendo los resultados del censo de 2018 con las preguntas indirectas de fecundidad se repite lo mismo. De tal manera que el componente por el que más se preocupa el doctor Montenegro, que tiene toda la razón de preocuparse en la fecundidad, es el que más afecta las predicciones futuras porque la caída en la mortalidad ya está dada y pues lo que va a hacer ese, que las cosas vayan a cambiar en las proyecciones, pues es exactamente la fecundidad, ¿no? Para la primera mitad de este siglo la fecundidad es lo que nos va a dar la parte importante en las proyecciones, para la segunda mitad pronóstico que van a ser también la migración, lo que es volver de componente muy importante para todos los países del mundo. Y se las muestro en rural urbano porque Colombia es muchas Colombias a la vez, por lo menos dos Colombias distintas, una la rural, otra la urbana y es muy importante que tengamos esto de aquí a futuro en las proyecciones y cuando hablamos de proyecciones porque todo va a ser distinto. Fíjense ustedes, la tasa total de fecundidad urbana para 2015 era 1.8, ya, es bastante baja. Si miramos las tasas de mortalidad infantil, o sea, hasta los 5 años, pues la diferencia es enorme entre lo urbano y lo rural. La tasa de fecundidad adolescente es lo mismo. Si miramos condiciones de violencia, que es típico en nuestro país, por todo ese conflicto que hemos tenido por tantos años, tasas de homicidio y tasas de homicidio de hombres jóvenes que nos capturan la violencia, pues son dos países, ¿no? Son dos niveles de cifras de los que estamos hablando y si miramos la tasa de mortalidad adulta, que es nada más que la probabilidad de sobrevivir entre los 15 y los 60 años, también tenemos dos condiciones muy distintas. 80% de la población colombiana vive en las ciudades, eso ya no va a cambiar mucho más, eso se va a mantener. 20% queda en la ruralidad, a menos de que sucedan otras cosas más extraordinarias que las que nos han sucedido este año, y es muy importante pues tener en cuenta que tenemos este país dual, por lo menos, entre lo urbano y lo rural, y que pues ya mis otros colegas del panel quizás se explicaran las implicaciones que eso tiene, sobre todo este tema que es fundamental. Bien, por último, pues quería mostrarles una proyección que hicimos en 2012, se publicó muchos años después, pero 2012, antes de que saliera el último censo de 2018, porque a mí me preocupa de que hace mucho tiempo, o multiplicidad de países que tenemos dentro de Colombia, y que es importante poder verlo. Ahí les puse, pues les puse para qué eran las proyecciones para el año en el que estamos, 2020, en la que produjimos con mi colega Miguel Ángel Lara, en las que produce el DANE, que están recién salidas del horno, las hizo públicas la semana pasada, son las proyecciones ya incorporando el Censo Nacional de Población, las proyecciones del IME, y las proyecciones de Naciones Unidas. Si ustedes se fijan, la OE que está muy, muy por debajo de esos 50, casi 51 millones de habitantes es la del IME, y es precisamente por la metodología. Si hay una metodología de series de tiempo, requiere que se hayan revisado muy bien las cifras y que se tenga la cifra precisa para cada país. Nuestro país sufre problemas de subregistro, tanto en los censos como en las vitales, de tal manera que no me sorprende, pues, que para ellos esté un poco desfasada, y como les digo, es un numerito, hace que cambien las cifras un montón, fíjense que ya una diferencia de 3 millones, ya empieza a ser algo complicado, ¿no? Pero, pues, es todo este tema que les estoy explicando. Esta proyección nuestra, ¿de dónde sale? Sale precisamente esa idea de que debemos proyectar a nivel subnacional. Lo subnacional cobre importancia y cada vez más. Parabógicamente en un mundo globalizado y en un mundo donde todo empieza a ser la aldea global y todos estamos moviéndonos de un lado para otro, lo subnacional cobra más importancia. Y en las cifras demográficas está clarísimo. Entonces, les explico, cuando yo miro, por ejemplo, estas tasas brutas de natalidad y mortalidad a nivel nacional, pues, es como la serie que probablemente tomó el mime para, pues, otras de sus variables para incorporar en el modelo, que cualquiera experto que sepa hacer el mismo puede tomar. Y uno ve como unos certicos y pronto algo raro, pero es una serie de tiempos, suavecita, todo se ve bonito y todo se puede hacer. Y esto es la realidad a nivel departamental, ¿no? A la izquierda están las tasas brutas de mortalidad, a la derecha las de fecundidad y eso es un electrocardiograma, ¿no? O sea, lo que está bonito y la serie súper linda y organizadita que yo puedo pronosticar ya no es igual a nivel subnacional. En el subnacional tengo aún más problemas de información. Es evidente que los departamentos más desarrollados en términos económicos, pues, tienen mejores cifras, mejor calidad de las cifras, más cifras, mientras que los otros no. Y cuando empezamos a hacer este trabajo, pues, es claramente, o es, fue muy evidente para nosotros una vez más que por lo menos dos países. Entonces, por lo menos el país donde hay mayor densidad demográfica y donde hay menor densidad demográfica, por eso lo separamos en departamentos de más de un millón de habitantes y departamentos de menos de un millón de habitantes, porque vimos que sus tasas tienden a converger. Y eso es apenas lógico, de la misma manera que convergencia internacional en las tasas demográficas la hay a nivel subnacional. Entonces, para los departamentos es bastante lógico y, pues, esto es lo que vemos, si ustedes se fijan, me devuelvo el espacio, los ejes verticales cambian sustancialmente entre un tipo y otro tipo de departamentos. Y asimismo, pues, están en el comportamiento de los patrones demográficos. Una vez más, yo lo tomo como un gran logro que hayamos tenido esa proyección para 2020 tan cercana a la de Naciones Unidas y a la del DANE sin tener la información del CENES 2018. Una vez actualizo yo este modelo, pues, estoy segura que va a ser bastante refinada y bastante útil. Bien. Y por último, solamente quería traer a colación que, pues, dado todo este panorama donde hay una caída en la fecundidad que ya no va a parar ni se va a reversar. Que estamos en pleno bono demográfico, pero nos quedan 10 años para explotarlo o se pierde y se pierde por siempre. Que eso tiene unas implicaciones grandísimas sobre el mercado laboral, sobre todo este tema pensional. Creo que es muy importante que hablemos de la población completa. Cuando sacamos esas cifras gruesas de las relaciones entre la población dependiente estamos contando a toda la población. Sin embargo, si nos vamos a ver cuánta gente está trabajando y lo partimos entre hombres y mujeres, las mujeres que salen del mercado laboral, que empiezan a salir en las edades reproductivas hacia la mitad de los años 20, nunca se vuelven a enrolar. Y eso es fundamental porque si las logramos enrolar en el mercado formal, alargaríamos el bono de género por lo menos unos 7 años más. Dependiendo de las mediciones que se hagan, pues es fundamental. ¿Por qué las perdemos? Porque las mujeres hacen en el grueso de nuestro país el trabajo doméstico no remunerado, lo comparamos contra los hombres. Este es un trabajo que arrancamos con el profesor Jorge Tobal de la Universidad de Los Andes. Y sin importar el nivel de educación de hombres y mujeres, son las mujeres quienes hacen el grueso del trabajo doméstico, se comporta como es esperado, a mayor educación de las mujeres pues menos hacen, pero igual comparado contra los hombres, hacen hasta 5 veces más de lo que los hombres hacen. Dentro de ese trabajo doméstico no remunerado, el grueso, el grueso sin duda alguna se va a cuidados. Y en Colombia, precisamente por la etapa demográfica en la que estamos, son cuidados hacia los menores de 5 años. Entonces, igualmente, hombres y mujeres hacemos un trabajo de cuidado de los niños pequeños, por niveles de educación menos, quienes tenemos más niveles de educación, pero la distancia entre hombres y mujeres es muchísima. De tal manera que, pues ya para concluir, la idea es que estamos en pleno bono demográfico, debe y tiene que aprovecharse, si no lo perdemos para siempre, es inevitable, porque hace parte de la transición demográfica y envejecimiento, que no lo podemos reversar. Ya superamos esos niveles de altas tasas de fecundidad, todo lo contrario, ya estamos en bajas tasas, muy bajas tasas de fecundidad. Y, pues, podemos pensar la historia desde otro punto de vista. El envejecimiento nos pone retos, sí, pero más que un problema es un premio, porque si estuviéramos en hace 100 años, pues probablemente ninguno de los que estamos en este panel estaríamos aquí vivos para estar contando estas historias, porque así pasaba hace 100 años, ¿no? Entonces, pues, podemos pensarlo más bien el envejecimiento como un gran premio, que alcanzamos las sociedades después de hacer unas inversiones muy grandes y sostenidas para llegar a esos bajos niveles que tenemos fecundidad y mortalidad. ¿Tiene sus retos? Sí, pero podemos ser lo suficientemente creativos para encontrarle soluciones. Yo creo que una parte de esa solución es lo que llamamos el bono de género, es aprovechar toda esta mano de obra educada que tenemos en Colombia, que son las mujeres, y sacarlas de las casas para incorporarlas al mercado laboral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Piedad. Excelente presentación. Tú has puesto una serie de temas sobre la mesa muy importantes y muy relevantes para Colombia. La desagregación de estas cifras entre urbano y rural y por género, y ver, pues, todas esas cosas que se esconden cuando uno solo ve las cifras agregadas. En ese sentido, yo quería hacerte una pregunta. Así como uno puede desagregar las cifras y sus tendencias en el tiempo entre urbano y rural, campo, ciudad, hombre, hombre, mujer, también lo puede hacer por edades, ¿no? Y eso es particularmente importante desde el punto de vista de la seguridad social y de los sistemas de protección a la vejez. Y entonces, un poco, las cifras con que contamos, basadas en las proyecciones de las Naciones Unidas, es que hoy en día tenemos alrededor de un 11-12% de la población mayor de 65 años como proporción del total. Esa cifra se estima que subirá un 25% a mediados de siglo y a un 40% hacia el año 2100. Entonces, mi pregunta es, ¿tú estás de acuerdo con esas proyecciones o estas cifras han cambiado por esa caída tan drástica en la tasa de fecundidad? Tú que dices que esto nos tomó por sorpresa en los últimos años, o sea que, ¿será que vamos a tener un envejecimiento aún mayor del que creíamos hasta hace poco tiempo? ¿Cómo ves tú esto? Bien, Santiago, y creo que hay dos cosas muy importantes para resaltar. En términos globales, y viendo la tendencia, es creíble esa proyección que dan Naciones Unidas, digamos. Esas proporciones son realmente creíbles, pero hay dos factores que nos tomaron por sorpresa. La fecundidad tan rápida que cayó, entonces eso acelera el envejecimiento, pero la inmigración de venezolanos, ningún modelo lo ha incorporado tampoco, ninguno de estos, ni el mío, ni el del INE, ni el del INE, nada. Y cuando uno empieza a pensar en esos números, son números que la cota inferior de entrada venezolana es un millón y medio para Colombia en los últimos años. Entonces, de tal manera que lo uno va a compensar un poco lo otro, la entrada de inmigrantes nos va a ayudar a extender el bono demográfico en la medida en que los formalicemos. Si no entran formales en el mercado laboral, pasa lo mismo que con las mujeres. Tenemos un montón de mujeres con promedios de educación mayores a las de los hombres, pero en sus casas, cuidando a niños. Está muy bien, me parece un excelente trabajo, una excelente labor, pero pues que sería mucho más útil para nuestras economías y aprovechar todo ese capital humano. Entonces, probablemente la pandemia nos va a hacer como, como hizo en la pandemia pasada, nos va a hacer una subida y una bajada en todas las tendencias de todo, ¿no? Va a hacer como un blip que hace así en el electrocardiograma, van a hacer este par de años, pero lo que uno espera es que después todo otra vez retome esa tendencia que traíamos hasta el año pasado. De tal manera que, como te digo, la caída de la fecundidad que nos tomó por sorpresa se va a compensar un poco por esa entrada de inmigrantes y así allá vamos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Piedad. Más adelante volvemos a ti otra vez. Ahora quiero invitar a Marcela Meléndez. Marcela Meléndez nos está acompañando desde Nueva York, desde su oficina en el PNUD. Y entonces, quiero, ¿ya está Marcela? Que no la estoy viendo. Sí, aquí estoy. Ah, perfecto. Bueno. Entonces, Marcela, quiero comenzar preguntándote lo siguiente. La informalidad laboral en Colombia ha sido muy alta, ¿no? Demasiada alta. Hoy en día es de un 62% de la población ocupada. Ese cálculo se hace de acuerdo a las encuestas de hogares que preguntan, ¿usted no cotizó a pensiones el mes pasado? Y entonces, más o menos un 62% dice no cotizó. Pero si la pregunta fuese, ¿usted no cotizó a la Seguridad Social no solo el mes pasado, sino durante 10 meses, durante el último año? Esa cifra está encima del 80%, ¿no? Entonces, tenemos una informalidad, como quiera uno definirla, pero muy alta. Bueno, muy alta comparada con Europa y comparada con Chile y Uruguay, pero parecida a la que hay en México o a la que hay en Perú. Entonces, la pregunta que quiero comenzar haciéndote es, ¿a qué se debe esa informalidad tan alta? Porque un poco, digamos, Piedad hablaba del bono demográfico. Sí, estamos viendo solo las cifras demográficas, gozando, entre comillas, del bono demográfico. Pero si tenemos en cuenta la informalidad, no hay tal bono, ¿no? Porque esos jóvenes, hombres y mujeres, y sobre todo mujeres, como decía Piedad, son informales, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿a qué se deben esos altos niveles de informalidad, Marcela? Y en particular, ¿qué papel juegan los salarios, el salario mínimo y los costos no salariales? Y quiero recordarte, comenzando, que la OSD dice que Colombia tiene uno de los salarios mínimos más altos del mundo comparado con el salario medio. Gracias, Santiago, y gracias por la invitación a participar en esta conversación. Yo quiero hacer un caso de que la informalidad tan alta en Colombia tiene origen en problemas de diseño de nuestro sistema de protección social. El primer punto que quiero hacer es que nos acordemos que en Colombia solamente es posible cotizar a seguridad social, es decir, hacer aportes a salud y pensión, cuando uno gana el salario mínimo o más. Y tenemos 50% de la población ganando menos del salario mínimo. Entonces, tenemos un sistema que, por definición, está excluyendo a 50% de la población de la formalidad. Luego voy a comentar sobre el uso del salario mínimo como una métrica y del problema del salario mínimo, pero el factor de diseño es clarísimo. Si yo gano menos de salario mínimo, simplemente no puedo aportar. Y lo siguiente que ocurre, que también es un problema de diseño, es que cuando yo soy un trabajador independiente, como son la mayoría de los informales, y voy a entrar al sistema, tratando de formalizarme, los aportes están diseñados de manera tal que si yo gano un salario mínimo, mi aporte es muchísimo más alto que si yo gano un poco más de un salario mínimo. Porque la persona que gana un salario mínimo cotiza sobre el salario mínimo y luego hay como una escala en la cual las personas aportan un salario mínimo hasta que el 40% de su ingreso es igual al salario mínimo. De manera que si yo gano dos salarios mínimos como proporción de mi ingreso, el aporte que hago es muchísimo más bajo que si yo gano un salario mínimo. Entonces, tenemos un sistema que es totalmente distorsivo. En el extremo, las personas que tienen un ingreso base de cotización, las personas independientes con un ingreso base de cotización de 25 salarios mínimos aportan como proporción de su ingreso menos que las que tienen 10. ¿Qué significa esto? Cuando uno mira la distribución de ingresos de los informales, algo que hace evidente la distorsión que estamos causando es que hay una aglomeración de salarios justo antes del salario mínimo. Si la gente va a llegar a ganar el salario mínimo inmediatamente, eso significa que tiene que tener un sobrecosto de aporte de 28,5 puntos porcentuales por encima de su ingreso, prefiere quedarse un poquitico por debajo del salario mínimo, porque el costo es inmenso. Si ganara dos, dos y medio salarios mínimos, el costo que tendría que asumir es mucho más bajo. Entonces, hay un par de temas gigantescos de diseño que tenemos que abordar. No es tan raro cuando hablamos de programas de formalización laboral. Si se quiere, digamos, por supuesto hay una colita, pero yo en mis cálculos es del orden de 10% de informales que uno diría que son informales ilegales, es decir, de aquellos informales que ganan más del salario mínimo y aún así no cotizan. Es un porcentaje en chiquito. Tal vez los programas de formalización tendrían que estar dirigidos a ellos, o si no, uno tendría que pensar que un programa de formalización laboral es hacer que la economía crezca y la gente gane más plata, que es lo que yo leo como lo que ocurrió en los años en que mejoró un poco el indicador de informalidad en Colombia en la década pasada. O tendríamos que reconsiderar el tema del uso del salario mínimo como una métrica, porque estamos causando una distorsión que, digamos, es imposible pensar cómo es que queremos que la gente se formalice si legalmente no está obligada a formalizarse si ganan más. Tú dices cuando comparas el salario mínimo con el salario mediano y se habla que en esos términos el salario mínimo es muy alto por debajo de lo que le permitiría entrar en el sistema de la formalidad. El otro tema que mencionas y que creo que es importantísimo es el hecho de que las personas, un porcentaje muy alto de las personas que aportan a pensión durante toda su vida tampoco están protegidas porque no terminan pensionándose, terminan teniendo que salir del sistema por algún otro modo y ya voy a tratar de precisar eso, pero en esencia eso pasa porque nos hemos contado una historia blanca y negra del trabajador formal y el trabajador informal y la verdad es que una gran parte de los trabajadores entra y sale de la formalidad. Tú acabas de hacer el caso extremo a lo largo del año, pero pues a lo largo de la vida, de manera que la densidad de cotización a pensión, es decir, la proporción de meses que el trabajador cotiza una vez que entró al sistema de la formalidad puede no ser el periodo necesario. Eso lleva a una segunda reflexión que quiero hacer y es que en Colombia la discusión se ha dado mucho en torno de si deberíamos elegir el régimen de prima medio versus el régimen de ahorro individual y creo que ahí estamos equivocando el foco de la conversación. En los dos sistemas hay una proporción alta de personas que cotizan o que tratan de cotizar a lo largo de los años cuando cumplen las condiciones y que terminan no pensionándose y los dos sistemas de alguna manera expropian ahorro de los que logran ahorrar. Tú ahora me vas a corregir, pero cuando uno está en el régimen de prima medio y no cumple las semanas para pensionarse al final de la vida, le devuelven lo que uno ahorró con alguna buena suerte actualizado por la inflación sin intereses. Entonces todo lo que uno dejó de percibir como intereses es como un impuesto que la persona paga. Y en el régimen de ahorro individual ocurren dos cosas. El aporte de un independiente son 16 puntos, pero solamente 11 puntos de ese ahorro van a una cuenta de ahorro personal, individual, y lo demás va a pagar un seguro, los costos de administración de las AFPs, de manera que la tasa de interés que uno tendría que recibir para recuperar los 16 puntos de ahorro, incluso sin intereses, es muchísimo más alta que la que somos capaces de entregar en el sistema. Y un tema más que tiene que ver con el uso del salario mínimo como métrica. Para poder pensionarse en el sistema del RAIS, uno tiene que tener un ahorro que le permita una pensión de al menos un poquito más de un salario mínimo. Cada vez que sube el salario mínimo, el ahorro necesario para pensionarse es más alto. Entonces es otro camino por el cual el uso del salario mínimo como métrica dificulta la posibilidad que tengamos una protección en la vejez. El resultado es que tenemos una proporción demasiado baja de la población que realmente no está protegida por el sistema de protección social. Yo creo que lo que sigue es preguntarnos cómo transitamos a un esquema totalmente distinto y cómo volvemos a poner sobre la mesa la necesidad de que haya unos sistemas de protección social que no estén asociados con la figura del trabajador, con el estatus del trabajador, sino que tengan un fondeo a través de ingresos generales de la nación y haya una cobertura universal, por lo menos básica, que sea igual para todo el mundo porque las distorsiones que tenemos en el sistema actual son tremendas y muchas las estamos causando desde el mismo diseño del sistema. Creo que dejo ahí. Bueno, muchas gracias Marcela. En una segunda ronda podemos volver al tema de las políticas, de qué hacer para enfrentar estos desafíos que tenemos. Pero antes de eso, quiero hacerte otra pregunta que tiene que ver con el mercado laboral, más allá de sus implicaciones sobre el sistema de protección social. En un trabajo en que tú hiciste con Marcela Slava y con Raquel Bernal, ustedes evaluaron el impacto de la reforma tributaria del 2012, en el que hubo una importante reducción de los parafiscales. Y efectivamente se notó una caída en la informalidad de unos 6, 7 puntos durante la década pasada. Digamos entonces, una hipótesis del trabajo de ustedes y FEDESARROYO también ha dicho básicamente lo mismo, es que esa caída en la informalidad fue básicamente consecuencia de la reducción de los parafiscales. Pero hay otra hipótesis que dice que dicha caída posiblemente está asociada, sí, a los menores parafiscales, pero también a la mayor labor de fiscalización que comenzó a hacer la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, la llamada UGPP del Ministerio de Hacienda. ¿Tú cómo ves esta situación? Digamos, ¿es una cuestión de costos o hay factores institucionales como esta mayor fiscalización que también pueden afectar positivamente digamos el mercado laboral? Yo creo que es una mezcla. Y digamos el caso de costos creo que lo hice hace un momento cuando al hablar de los aportes que tiene que asumir el independiente de un salario mínimo. En el trabajo que hicimos con Raquel y Marcela, encontramos en efecto que al reducir los costos parafiscales hubo un incremento del empleo formal de la empresa promedio colombiana, creo que el número que nos da es 4%, pero la empresa promedio colombiana es una empresa chiquitica. Entonces, el efecto que encontramos sobre empleo formal es positivo, pero es bajito por la vía de costos. Y lo que encontramos es que mucho del ahorro se tradujo en aumento de salarios. Mucho más contundente el efecto en términos del pass-through de una rebaja en costos laborales a ingresos que el que encontramos sobre empleo formal. Y sin embargo, te quisiera decir que creo que ese efecto pequeño sí existe y creo que cobrar impuestos donde corresponde, que es en las ganancias de las empresas, es saludable y menos distorsivo. Entre otras, porque creo que lo más costoso del sistema de los costos a la nómina es que tenemos a los empleados formales asumiendo unos costos que los informales no asumen y eso genera unas grandes disparidades y unos grandes desincentivos. Pero creo que el tema de sancionatorio y el tema de fiscalizar el cumplimiento es necesario y opera muy bien para los trabajadores informales que ganan más de un salario mínimo. Y ahí hay una cosa que en ese momento fue parte de la reflexión en el trabajo con Marcela y Raquel porque estaba sobre la mesa y es la obligación que se hizo paralela a la norma de no permitir que las empresas descontaran el gasto de honorarios a trabajadores que no estuvieran entregando la prueba del aporte a la seguridad social. De alguna manera ahí se dio un incentivo correcto porque las empresas quieren descontar el gasto que hacen en servicios personales. Eso es algo que luego se eliminó pensando que eso beneficiaba a los trabajadores. Pero yo creo que parte del aumento de la formalidad también estuvo asociado a ese tipo de medidas que son, como lo que tú mencionabas de la UGPP, un poco policivas para obligar a la gente que es informal de manera ilegal a formalizarse. Muchas gracias, Marcela. Entonces, más adelante volvemos otra vez con una discusión sobre qué hacer, sobre el tipo de políticas que debemos implementar. Ahora quiero darle la bienvenida a Julián Parra. Julián, tú acabas de dirigir un gran estudio de pensiones para Colombia desde el Banco de la República. Un poco te quiero invitar que a la luz de lo que hemos escuchado en la mañana de hoy nos presentes en primer lugar cuáles son las principales conclusiones de este muy importante trabajo que han realizado. Bienvenido, Julián. Santiago, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y a sus fondos por este espacio. Efectivamente, la investigación a la que estás haciendo referencia es un artículo que se publicó en la revista Ensayos sobre Política Económica hace un par de meses. Es una revista del Banco de la República y creo que me corresponde y es importante que comience aclarando que esa investigación la hacemos algunos investigadores del Banco de la República que otros investigadores externos pero pues no debe asociarse ni reportarse como que esa investigación o las opiniones que voy a dar ahorita pues representan las opiniones del Banco o de su Junta Directiva. Ese artículo tiene tres secciones principales y pues por cuestiones de tiempo no podría yo contarles sobre las tres secciones. Me voy a concentrar en la tercera sección y voy a hablar solamente de un par de resultados de esa sección. Por supuesto, está la invitación a que la gente que está interesada en este tema vaya y consulte el artículo completo en la revista. Esa tercera sección lo que hace es un análisis macroeconómico del sistema pensional colombiano de los dos regímenes principales el régimen de reparto y el régimen de ahorro a partir de un modelo económico que está pensado principalmente para personas que efectivamente se pensionan y que se pensionan con más de un salario mínimo. Entonces estamos hablando de un grupo casi que podríamos llamarse electo porque infortunadamente en el país como ya se ha mencionado digamos es una minoría la que logra alcanzar una pensión pero además de eso no son muchos los que logran pensionarse con más de un salario mínimo. Y sobre ese grupo si se quiere es electo sabemos y muchos analistas también lo han señalado en el régimen de ahorro digamos estas personas que se pensionan con más de un salario mínimo en general pues no reciben ningún tipo de subsidio. En cambio en el régimen de reparto se entregan unos subsidios de un tamaño significativo de un tamaño importante. Entonces uno de los primeros resultados que quisiera señalar del documento es es que hacemos intentamos hacer el cálculo del tamaño de ese subsidio a partir del siguiente enfoque. En el modelo lo que hacemos es reducir la pensión del régimen de reparto para que hasta el punto en que perdón el régimen quede completamente autofinanciado. Es decir hasta el punto en que el régimen no tenga que recurrir a recursos que van más allá de las contribuciones obligatorias para pagar esas pensiones. Y lo que encontramos es que habría que reducir la pensión de ese régimen en 51.4% o en términos más sencillos que lo que estamos diciendo es que más de la mitad del monto de la pensión que recibe una persona que se pensiona con más de un salario mínimo en el régimen de reparto está subsidiada. Eso por supuesto lo que nos está mostrando es que cada pensionado en ese régimen retira del sistema muchísimo más de aquello con lo que está contribuyendo y que por supuesto se requieren entonces unos impuestos para financiar esas pensiones. ¿Quiénes pagamos esos impuestos? Pues por supuesto todos los colombianos pero lo que estaba señalando ahorita Marcela es que parte de esos impuestos los pagan incluso personas en condición vulnerable y con esto quiero hacer como un puente entre nuestros resultados y los temas que se han venido tocando el tema de la informalidad el desempleo que tocaron la doctora Miranda y el doctor Nieto hace un rato y que tocó también Marcela hace un momento en el siguiente sentido nosotros en Colombia tenemos por un lado un problema serio de informalidad un problema serio de desempleo y por otro lado como venía señalando esta carga fiscal que representa el régimen de reparto y hay quienes creen y en no pocas ocasiones he escuchado que se señala que si tuviéramos un menor nivel de informalidad y un menor desempleo entonces esto sería mejor para el régimen de reparto y lo que voy a intentar argumentar es yo pienso totalmente lo contrario y como yo lo veo bueno comienzo por decir por supuesto que disminuir la informalidad y disminuir el desempleo siempre es positivo para el país o para la economía como un todo pero lo que están haciendo la existencia de la informalidad de una alta informalidad y un alto desempleo es esconder realmente algunos problemas que tiene el régimen de reparto a la hora de financiarse y con esto me estoy refiriendo a lo siguiente si lo que hiciéramos hoy es traer convertir pudiéramos mágicamente convertir a muchos informales en formales pasarlos al régimen de reparto y pues que efectivamente se pensionen por supuesto que hoy tendríamos unos recursos adicionales que serían importantes y eso nos ayudaría ahorita a tener un mejor financiamiento pero como acabo de notar esta gente saca mucho más de lo que contribuye y por tanto eso representaría una carga fiscal a futuro gigante ese es un problema que entre más informales tengamos pues estamos más digamos escondiéndolo precisamente porque no están generando esa carga pero ahí estaba pensando en personas que están todo el tiempo en la informalidad o que están todo el tiempo en el desempleo Marcela señalaba precisamente otro caso que tal vez es mucho más común y mucho más interesante que son las personas que intermitentemente están entre informalidad y formalidad o incluso entre desempleo y formalidad esas personas que cotizan unas semanas sí otras semanas no en general en Colombia no alcanzan a pensionarse porque no alcanzan a cumplir los requisitos de pensión ¿qué pasa con esas personas? y lo estaba señalando Marcela pues a esas personas realmente les estamos escobrando un impuesto ¿por qué? porque cuando se le devuelven las cotizaciones se les actualiza simplemente por inflación pero no se está tomando en cuenta los retornos reales que puede generar o que de hecho genera un régimen de reparto un régimen de reparto o un régimen de solidaridad intergeneracional como se conoce también tiene unos retornos reales me gustaría extenderme sobre esa parte pero por cuestiones de tiempo pues si tenemos más tiempo después hablaré del tema pero lo cierto es que un régimen de reparto puede dar unos da lugar digamos a unos retornos reales esos retornos reales no se les está reconociendo a esas personas y en ese sentido se les están cobrando unos impuestos para pagar las pensiones de otras personas que sí se pensionan y que tienen unos ingresos pues relativamente altos eso con respecto a un primer resultado y ya de manera breve quisiera mencionar otros resultados como por ejemplo en lo relacionado con el envejecimiento esta mañana el profesor Bolset pues nos presenta un panorama de envejecimiento de la población mundial Piedad también nos habla un poco ya más para el caso colombiano es lo mismo e incluso en el artículo este tenemos también algunas estimaciones y proyecciones que también nos presentan un panorama de envejecimiento en la población colombiana con respecto a eso no voy a dar datos específicos de demografía pero sí en el análisis macro que nosotros hacemos lo que encontramos es que por razones únicamente del envejecimiento es decir si dejamos completamente quieto el sistema no le hacemos ninguna reforma paramétrica no lo cambiamos y no movemos un ápice la cobertura que es muy baja en Colombia sin que movamos la cobertura sin que la podamos aumentar y solo por razones del envejecimiento los impuestos que pagamos hoy para financiar el régimen de reparto van a ser más del doble para el año 2050 de nuevo solo por razones de envejecimiento sin que siquiera aumentemos la cobertura y quizás el otro resultado que quisiera señalar también de manera muy breve es nosotros en el documento hacemos un análisis de escenarios en donde examinamos diferentes reformas paramétricas que pasa si se aumenta la pensión que pasa si se reduce la tasa de reemplazo y este tipo de reformas y lo que encontramos es que en algunos de esos escenarios resulta beneficioso para toda la sociedad eliminar los subsidios o reducirlos significativamente los subsidios del régimen de reparto lo interesante es claro eliminar esos subsidios por supuesto que va a ser beneficioso para quienes están en el régimen de ahorro porque dejan de pagar unos impuestos con los que están pagando las pensiones de otros pero incluso lo que encontramos es que puede ser beneficioso para las mismas personas del régimen de reparto y la intuición que hay detrás de esto es más o menos la siguiente cuando se reducen esos subsidios significativamente o incluso se eliminan lo que tenemos es una reducción significativa o una eliminación digamos de esos impuestos que hay que pagar para ese financiamiento y eso lo que aumenta es el ingreso disponible de las personas la capacidad de ahorro en últimas la acumulación de capital productivo en la economía y esa mayor acumulación de capital productivo lo que genera es también una mayor productividad laboral que en últimas termina aumentando los salarios y finalmente generando un mayor bienestar insisto no sólo para quienes están en el régimen de ahorro sino también para las mismas personas que están en el régimen de reparto porque tenemos una economía más productiva y más eficiente y con eso cierro esa parte Santiago de nuevo muchas gracias Julián muchísimas gracias muy interesante muy importante las cosas que has dicho esta idea de que sí la informalidad es un gran problema pero no no le carguemos digamos toda la responsabilidad a la informalidad porque si formalizáramos y dejamos las cosas como están el déficit del régimen público explotaría y en realidad eso lo ha dicho el BID y el BID tiene una gráfica en que muestra que la tendencia digamos del déficit pensional en el largo plazo tiende a caer precisamente porque jubila muy poca gente si jubilara más una forma de hacerlo es reduciendo la informalidad ese déficit explotaría y no sería y no sería no sería sostenible antes de que entremos a hablar más digamos de medidas de política para estos problemas tú tocaste un punto que quiero que quiero preguntarte un poquito más sobre eso porque además de lo que se ha dicho un tema muy importante en el diseño de los sistemas pensionales es otra razón aquí hemos hablado en el curso de mañana de la razón entre trabajadores activos y adultos mayores pero hay otra razón que también es crucial es la razón entre la rentabilidad de los sistemas de capitalización y el crecimiento del valor de la masa laboral entendida esta como el crecimiento de los salarios reales o de la productividad más el crecimiento de la población ocupada obviamente cuando hablo de masa laboral es masa laboral formal porque los informales no hacen parte digamos de esa masa laboral base sobre la cual se cotiza a los sistemas de reparto la suma de estas tasas de crecimiento o sea el crecimiento de los salarios más el trabajo formal puede entenderse como la rentabilidad de los regímenes pensionales de reparto de prima media de hecho como tú sabes Thomas Piketty en su famoso libro El Capital en el siglo XXI argumenta toma estas ideas y argumenta que la rentabilidad del capital es más alta que la rentabilidad del sistema de reparto y que dada esa condición los sistemas de capitalización deberían preferirse a los de reparto ceteris paribus o sea dejando todo lo demás igual entonces quiero preguntarte tú cómo cómo analizas esta situación para Colombia listo sí Santiago gracias por esa pregunta precisamente porque como te decía o como decía en la primera intervención me interesaba aclarar este dato de los retornos reales o de las rentabilidades de los regímenes y voy a intentar explicarlo de una manera sencilla de la siguiente forma sabemos que en un régimen de reparto lo que se hace es tomar las cotizaciones de los trabajadores y con ellas se pagan de los trabajadores que tenemos hoy y con ellas se pagan hoy mismo las pensiones de quienes están hoy pensionados si nosotros tenemos más trabajadores y como tú dices tienen que ser trabajadores formales que contribuyen al sistema si hoy tenemos más trabajadores por cada pensionado pues tenemos una capacidad en el régimen de reparto de pagar unas pensiones más altas al mismo tiempo si estas personas que están trabajando hoy reciben unos ingresos mucho más altos que los que se recibían hace unas décadas es decir si hoy tenemos una productividad más alta eso también nos permite pagar unas pensiones más altas hoy y esos dos elementos que los acabas tú de mencionar son precisamente los elementos fundamentales que nos permiten calcular la tasa de retorno real que genera la solidaridad intergeneracional o un régimen de reparto los dos elementos como dijiste uno está relacionado con el crecimiento de la población y el otro está relacionado con el crecimiento de la productividad de la economía y en particular de la productividad laboral per cápita esa suma de esos dos elementos nos da los retornos reales que nos puede entregar el régimen de reparto por el lado el régimen de ahorro pues digamos que es más directo ahí lo que tenemos es que los rendimientos reales de ese régimen de ahorro pues están en la tasa de interés real y lo que podemos hacer nosotros para comparar digamos cuál régimen le está entregando rendimientos más altos a la sociedad es precisamente comparar entonces esos retornos de uno y otro para hacer esa comparación en general es conveniente tomar datos de largo plazo pero aún si tomamos datos de corto plazo y también se mencionó se ha mencionado esta mañana en los últimos años hemos tenido unas tasas de interés creo que lo mencionaste tú Santiago hemos tenido unas tasas de interés que han venido cayendo están por debajo de las que teníamos hace algunas décadas pero aún comparándolas con esos datos de corto plazo lo que ya tenemos es que los retornos reales que nos puede ofrecer un régimen de reparto en Colombia están por debajo de 4% mientras que aún con esos datos de corto plazo tenemos retornos reales que nos ofrece el régimen de ahorro por encima del 4% entonces eso pues básicamente nos está diciendo el régimen de ahorro nos está dando unos retornos o le está dando a la sociedad unos retornos más altos la gente por supuesto esto no lo ve porque cuando cuando mira los sistemas los regímenes pensionales pues los está mirando después de subsidios y no antes y por supuesto es un error mirar esto después de subsidios esto tenemos que mirarlo antes para no cometer errores en el análisis un ejemplo muy sencillo de lo que estoy queriendo decir es lo siguiente si yo como digamos si como sociedad decidimos que una persona debería tener una pensión de al menos 100 unidades monetarias por ejemplo y esta persona por el régimen de ahorro termina consiguiendo una pensión de 70 pues vamos a tener que subsidiarle 30 y si por el régimen de reparto termina consiguiendo una pensión de 50 pues vamos a tener que subsidiarle 50 en ese ejemplo que estoy dando pues como sociedad creo que preferiríamos que la persona tome el camino digamos que le genera más retornos reales por su cuenta y en ese sentido que consiga una pensión de 70 y subsidiarle solamente los 30 restantes a eso es a lo que me estoy refiriendo ahora es importante aclarar es importante aclarar que obviamente cuando hacemos cambios o políticas o generamos cambios que reduzcan el tamaño de un régimen esto tiene un efecto importante sobre sobre las variables macroeconómicas y en últimas sobre la tasa de interés real entonces ese balance del que hablamos esa relación de la que estabas hablando hace un momento Santiago cambia cuando hacemos cambios sobre los regímenes es decir para eso es importante hacer un análisis de equilibrio general que es el que hacemos en la investigación que presentamos en la revista ESPE entonces termino diciendo que lo que he dicho hasta ahora puede estar sugiriendo le puede dar la idea a las personas que estoy sugiriendo por ejemplo la eliminación del régimen de reparto y en realidad lo que encontramos en la investigación es que no del análisis que hacemos no se sigue que se deba eliminar no por lo menos en el estado actual de las cosas el régimen de reparto pero si se sugiere si se sugiere reducir su tamaño y en particular reducir significativamente o incluso si es posible eliminar esos subsidios por las razones que ya mencioné en la primera intervención que hice muchas gracias Julián bueno nos quedan unos minutos como para que volvamos un poco al tema de las políticas ¿no? entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? hemos visto a lo largo de la mañana que en un país como Colombia estamos experimentando un proceso un proceso de envejecimiento muy acelerado de pronto más acelerado del que pensábamos que tenemos una economía muy informal una economía tan informal que digamos ese bono demográfico que tenemos entre comillas pues de pronto ya lo perdimos ¿no? en teoría tenemos una relación de trabajadores activos adultos mayores de 6 ¿no? dado por las cifras demográficas pero si tenemos en cuenta la informalidad que tenemos no es 6 ¿no? es dos y medio es dos y medio ¿no? y si tenemos en cuenta digamos el proceso de digitalización de la sociedad que se nos viene como mostró el profesor Acemoglu digamos puede que esa relación si no corregimos la informalidad pronto esa relación entre trabajadores activos y adultos mayores pues siga siga cayendo ¿no? entonces los retos los retos que tenemos como 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 país son muy grandes ¿no? entonces yo yo comenzaría preguntándole a a piedad urinola sobre todo desde el punto de vista de la mujer digamos ¿cómo hacemos para que tengamos una mayor participación de las mujeres? ella mostró esa brecha tan grande entre entre hombres entre hombres y mujeres ¿qué hacemos? ¿qué políticas? una dos o tres políticas piedad que que podamos implementar para aumentar la participación laboral formal de las de las mujeres en Colombia pues si en efecto yo creo que ese bono de género hay que aprovecharlo como bien lo dices el bono demográfico no se da automáticamente se da si solo si se profundiza el ahorro y pues la única forma de profundizar el ahorro es aumentando los ingresos de las personas formalizando el mercado laboral necesitamos esas dos condiciones para aprovechar el bono demográfico para sacar a las mujeres de sus casas pues creo que es importante generar políticas de cambio social en las que se promueva unas labores de trabajo doméstico no remunerado más equitativo pero pues también ya sabemos que esos cambios sociales toman muchos años y se nos va a pasar la ventana del bono demográfico no que no hayan que promoverse se deben promover como parte de esto pero para hacerlo más rápidamente creo que hay que promover otro tipo de políticas en las que se dé el cuidado de los niños sobre todo en esta etapa cuidar de los niños más adelante de hacer el cuidado de adultos mayores porque también recae sobre las mujeres y proveer estos servicios la demanda está hablando en un panel lleno de economistas pues sabemos que si hay demanda debería haber oferta y la oferta no está si ustedes si ustedes miran las cifras del plan nacional de desarrollo la deuda que tiene Colombia en proveer servicios de cuidado para los bebitos y los niños hasta los 5 años es enorme no llegamos ni al 27% y de hecho es uno de los planes del gobierno de este gobierno aumentarlo solo unos puntos pero necesitamos aumentarlo ya y a grandes números una vez más podemos ver el vaso medio lleno medio vacío que tengamos 80% de la población agrourbana nos hace mucho más fácil de proveer un montón de servicios todos los servicios públicos pero también servicios de este estilo servicios de guardería deberían promoverse pueden darse algunos incentivos para hacerlo la pandemia muchos le están llamando mujer demia también porque pues está afectando a las mujeres golpeándolas en muchísimos aspectos pero a la vez también puede aprovecharse esta coyuntura para empujar ese tipo de proyectos pueden ser subsidios para que digamos las empresas empiecen a contratar los servicios de cuidado y de guardería con si no tienen la suficiente capacidad de poner su propia guardería porque eso lo podrían hacer los grandes campos laborales pero pues evidentemente no las pequeñas ni las medianas empresas pero que contraten con la guardería que está a 2, 3, 4 cuadras del sitio donde está la empresa o a 2, 3, 4 cuadras de la residencia de las mujeres que quieren contratar si se era un incentivo para hacer esto como se está dando en efecto pues el gobierno lo está haciendo en este momento están incentivos para que se contraten más mujeres pero no es solo dar incentivos para contratar más mujeres es darles el tiempo para que ellas puedan en efecto salir a trabajar y la manera de comprar tiempo es comprando cuidados para los pequeños yo creo que pueden generarse políticas de cuidados en guardería ofrecer estos servicios de guarderías a grandes números y que luego van a tener que ir evolucionando hacia cuidados de adultos mayores porque luego se nos va a revertir hacia quienes van los cuidados y el uso del tiempo de estas mujeres en esos cuidados creo que otra de las áreas que puede explotarse y que tiene mucho que ver con esa última pregunta que tú hablabas de robotización y demás los estudios también hechos por muchos demógrafos y otros profesores economistas también pues demuestran que lo que más está impactando ese tema de robotización y utilizar o desutilizar mano de obra humana tiene mucho que ver con la caída en los retornos a la educación y los salarios que están ganando Colombia doblemente golpea precisamente por esa dualidad formal-informal y que también han explicado Marcela y Juliano eso lo único que hace es jalonar más para abajo los ingresos laborales creo que a todo costo debemos luchar contra la informalidad por muchas razones no se va a pasar mágicamente de la noche a la mañana en una formalización con ninguna de las medidas que se pongan por buenas que sean de manera que eso va a ser gradual y dudo que los temores de tener que pagar mucho más en los sistemas pensionarios lleguen a volverse en la realidad porque pues llevamos con esa informalidad de esos altos niveles tres décadas y eso desde que la medimos que antes suponemos que es más o menos así entonces pues dudo que eso cambie en dos, tres años más en plena pandemia creo que es muy importante hacer todos los esfuerzos posibles por reducir esa informalidad muchas gracias ahora entonces quiero preguntarle a Marcela bueno entonces ¿qué hacemos para reducir la informalidad? ¿qué hacemos para que esta métrica alrededor del salario mínimo no nos cause tantos tantos problemas? ¿no? entonces quiero preguntarte exactamente eso ¿cómo cambiamos esa institucionalidad alrededor de la métrica del salario mínimo? pero también quiero preguntarte otra cosa aparte de 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 costos ¿no hay otras cosas que podamos hacer? ¿y qué han hecho en otros países como en Kenia o en la India? por ejemplo atacar la informalidad reduciendo el efectivo ¿no? el efectivo en Colombia la razón de efectivo AM1 es una de las más altas del mundo 50% en en la Unión Europea está alrededor del 12 en Chile está alrededor del 15 ¿no? y esto tiene que ver con entre otras cosas con el 4 por 1000 con el 4 por 1000 en la India han eliminado los billetes de alta denominación y se están haciendo pagos con con celulares móviles sin celulares inteligentes y lo mismo en Kenia y eso ha tenido un efecto sobre la formalización muy importante ¿no deberíamos pensar ese tipo de cosas acá en Colombia también? voy a empezar por lo último yo creo que medidas para reducir el efectivo como lo que sugieres son muy efectivas si uno piensa que el gran problema que nosotros tenemos es de engaño al sistema y que la gente de verdad gana más y reporta ganar menos y por eso no está aportando entonces creo que es una solución parcial creo que puede servir para capturar a mucha de esa informalidad que yo llamé ilegal la que de verdad gana más que un salario mínimo y no está y no está contribuyendo y creo que es algo beneficioso con otras ramificaciones entonces sí creo que es una buena política en general pero yo creo que la conversación que tenemos que dar es más amplia creo que hay que volver a repensar lo que estamos definiendo como formalidad y por lo siguiente cuando uno piensa en un sistema de protección social al final lo que quiere es asegurar que una ciudadanía tenga un aseguramiento básico de salud y un aseguramiento básico en la vejez y frente a digamos a unos riesgos que enfrentamos todos no debería eso estar atado al estatus laboral de las personas yo creo que esa es la gran reforma a la que deberíamos estar apuntando el mundo ideal sería un mundo en el cual con impuestos generales se financia el aseguramiento de salud de toda la población con unos mínimos y igualmente que haya un aseguramiento básico a la vejez mínimo para toda la población pagado con impuestos generales ya eso dejaría en libertad a los trabajadores para hacer aportes adicionales a un sistema de pensión de ahorro individual si es que quisieran mejorar ese aseguramiento en la vejez pero creo que mientras no planteemos eso y sigamos pensando en la formalidad como algo asociado con el estatus laboral vamos a estar creando unas distorsiones que son costosas a nuestro mercado laboral y sobre el salario mínimo creo que tenemos que dejar de echarnos el cuento de que es un salario mínimo claramente cuando uno lo tiene en la mitad de la distribución de ingreso y tiene 50% de la población que gana menos que el salario mínimo si es que los datos de las encuestas son ciertos el porcentaje de mentira es bajo pues uno no tiene un mínimo porque el mínimo tiene que ser un salario que de verdad está por debajo de casi todos y que evita que se caigan por debajo de un lugar entonces nos estamos contando un cuento con el salario mínimo en Colombia y creo que también hay que levantar esa conversación primero porque el uso del salario mínimo como métrica ya hablamos de generar una cantidad de distorsiones y en todas las cosas en las que se usa como métrica va a tener un problema un problema similar sobre todo cuando el salario mínimo es tan alto relativo con lo que se gana la población pero por el otro lado hay una razón verdadera y una justificación verdadera para tener un mínimo y hay que balancear los dos lados y es que uno quisiera que cuando hay una empresa o un sector empresarial con suficiente poder de mercado en el mercado de trabajo para pagar salarios excesivamente bajos de alguna manera eso puede hacer contenido que es la razón de ser de un mínimo ¿no? el mínimo existe cuando uno se imagina que si uno no pone una regulación que defienda a los trabajadores los trabajadores van a ser abusados por el empresario y tiene que ver con mediar en esa relación entonces es una digamos es una política que tiene una justificación lógica y que habría que mirar a la luz de la situación particular en Colombia pero entendiendo que tal como lo tenemos ahorita claramente no está funcionando y no está protegiendo y no está de verdad protegiendo a los trabajadores de hecho lo que está haciendo es que una cantidad de trabajadores queden desprotegidos creo que ese es como el mensaje grande que yo mandaría Muchas gracias Marcela ahora la pregunta es para para Julián y quiero tomar un punto que acaba de mencionar Marcela ella dice un poco que tendremos que cambiar como del paradigma que tenemos con relación a la protección social ¿no? no echarle la culpa al mercado laboral en alguna medida sino que pensemos más como para los adultos mayores como un ingreso un ingreso básico un ingreso un ingreso mínimo que tendría que ser financiado pues por el presupuesto nacional y que y que el resto por encima de eso sea ahorro ¿no? de alguna forma ahorro individual un componente un componente de ahorro pues con la correspondiente capitalización ese es un modelo que es distinto al que tú planteaste tú en alguna medida planteaste que que si uno digamos paramétricamente elimina los subsidios que existen en el régimen de prima media eso resolvería los problemas los problemas que tienen y lo haría y lo haría y lo haría sostenible entonces son dos como como dos paradigmas quería preguntarte ¿tú qué opinas del del modelo que plantea Marcela? ok gracias bueno lo primero es yo no estoy en desacuerdo con el con el modelo que plantea Marcela y de hecho no necesariamente quiero plantear como esto como dos dos paradigmas excluyentes entre otras cosas y me devuelvo un poco a mi primera intervención yo aclaraba que la investigación que nosotros hacemos y el modelo que planteamos está pensado para personas que efectivamente se pensionan y y que se pensionan con más de un salario mínimo entonces ahí no estamos tomando directamente la parte que tiene que ver con la población más vulnerable y yo creo que lo que plantea Marcela es una buena política para que al menos la población más vulnerable quede cubierta es decir si tenemos una pensión básica universal por llamarla de alguna manera pues lo importante es que todo mundo queda cubierto en un mínimo y en particular eso es muy importante para las personas para las personas más vulnerables en ese sentido no me molesta digamos esa propuesta y de hecho me parecerá una buena propuesta por el otro lado la parte digamos que yo he mencionado y que sale un poco más de la investigación tiene que ver es ok supongamos que tenemos aún si tenemos ese cubrimiento mínimo pues seguramente muchas personas también que tienen los ingresos un poco más altos y que quieren cubrirse más pues deberían tener la opción de optar por un régimen de ahorro voluntario si se quiere en ese caso y un poco lo que llama la atención de la investigación insisto y que con eso terminé la anterior intervención y que entonces retomo ahora es a mí me parece interesante la competencia entre el régimen de ahorro y el régimen de reparto pero una competencia llamémosla justa es decir en donde se reconozcan los rendimientos reales que efectivamente se puede conseguir de cada uno de los regímenes y que no estemos subsidiando ya cuando estamos hablando de un nivel de ingresos más alto o de ahorros voluntarios pues uno no encuentra la justificación de que se estén otorgando subsidios entonces para mí en mi opinión no habría problema en que tengamos un cubrimiento básico y luego una competencia de los dos regímenes en donde cada uno ofrece los retornos que justamente puede ofrecer eso por supuesto y en eso y en eso también quiero ser muy directo lo que va a implicar es que con el panorama de envejecimiento de población que tenemos a futuro pues va a generar que poco a poco se vaya marchitando y fíjense que no hablo de que el gobierno lo marchite sino casi que por una situación de mercado poco a poco se va a ir marchitando el régimen de reparto por la sencilla razón de que los retornos que podemos esperar de ese régimen a futuro van incluso a llegar a estar a niveles de dos entonces seguramente habrá todavía personas que preferirán de pronto por cuestiones de riesgo tener unos rendimientos más bajos pero la mayoría de las personas terminarán teniendo su ahorro en un régimen de ahorro de nuevo me parece que las dos formas de verlo no chocan y que es importante que tengamos tanto las opciones para quienes tienen unos altos ingresos o unos ingresos medianos o altos y que quieren cubrirse más allá de un mínimo y la opción o digamos el cubrimiento mínimo para que al menos las personas más vulnerables no queden sujetos completamente al mercado cuando ellos pues no tienen la oportunidad de participar digamos como con una mínima dignidad si se quiere también gracias Julián tomo ya para concluir ese último punto que has hecho un poco plantear o invitarnos nosotros nosotros mismos a que esta discusión no la planteemos entre público versus privado sino entre un régimen inviable y un régimen inviable ¿no? que puede tener esos componentes que aquí se han mencionado un ingreso mínimo una especie de Colombia mayor más extendida y proveyendo unos recursos más altos su atención durante toda esta mañana hemos escuchado unos temas supremamente interesantes e importantes que se están dando en el mundo y también importantísimos para nuestro país el tema del envejecimiento de la población el tema de la informalidad y los problemas del mercado laboral acentuados por la pandemia y el tema de la digitalización de la sociedad podríamos quedarnos muchas más horas discutiendo estas cosas y sobre todo las medidas de política que necesitamos implementar para solucionar estos problemas muchas gracias a todos y quiero invitarlos a que nos acompañen en la sesión del día del día de mañana ¡Gracias!